Muy bien amigos, esta actividad, este tercer encuentro de escuelas rurales del Río Negro es organizado por la Sociedad Rural de Río Negro. Justamente le proponemos hablar con uno de los principales gestores de esta idea que nació hace tres años, nos referimos al ingeniero agrónomo Rafael Seco. Otra vez un encuentro departamental de escuelas rurales que se refleja en la alegría de la cara que tienen los niños como disfrutan de este momento. Buenos días. Buen día, un placer, un placer ver esto, un placer el equipo de gente que laburó, un placer la cantidad de gente que nos apoya siempre y condicionalmente y qué mejor regalo de cumpleaños, qué mejor fiesta de cumpleaños por la Rural de Río Negro. Y acá tengo a mi nieta y esa hace tres años se llama Martina y ella hace dos años y medio cuando empezamos esto estaba en la panza la madre y ahora crece. Eso es lo que estamos tratando de hacer, de que los chicos de nuestro interior tengan la máxima cantidad de oportunidades, que los chicos del interior se diviertan, que los chicos del futuro que crecen como taponazo como vemos acá, ayuden a hacer un Rural mejor y para eso la Rural está en esto y festejamos nuestro cumpleaños de la mejor manera. Rafael, sin ninguna duda que para el éxito de esto mismo ha sido importante cómo se ha involucrado el productor, que ha ayudado a esta idea y que la ha tomado como suya incluso, ¿no? Alucinante, porque esto sale guita, esto sale laburo, si es que nadie nos dice que no, nadie nos dice que no tengo tiempo, nadie nos dice que no tengo tiempo, nadie, todos los apoyan, todas las empresas, pero todos los productores grandes, chicos del medio, nos dice, sí, dale, mirá qué lindo, y todos nos sentimos orgullosos de que esto pase en Río Negro, todos, ¿eh? Absolutamente todos nos sentimos orgullosos. Rafael, sé que han habido contactos porque desde otras sociedades rurales se ha intentado repicar esto en distintos puntos del país, ¿no? Ojalá, ojalá funcione, yo lo repico, le trato con decir a la gente, ojalá, y yo lo que más quiero es que confíen en sus productores, que confíen en la gente, la gente por los chicos, de los chicos del interior, que son sanitos, que tienen esa actitud de valores distintos, eso que queremos de Uruguay nuevo, ese Uruguay que teníamos antes, eso es lo que queremos trabajar, y esto es parte de eso. Ahora, Rafael, también implica una responsabilidad de tratar de seguir llevando adelante esto en el futuro, ¿no? Para que esto no se corte. Yo la verdad que estoy seguro que va a seguir, yo la verdad que estoy de turista, el que trabajó muchísimo fue Grupito La Rural, el presidente, Griselda, Cario, mire, no quiero ni nombrar gente, laburaron ellos, o sea, y yo cuando lo miro decís, pa, loco, qué bueno, qué bueno que hay gente que le va a gustar, y va a seguir porque hay gente que le gusta, un apoyo brutal de primaria, es un apoyo que a veces dicen lo público, no, lo público lo que quiere es que a los chicos les vaya bien, y eso es lo que estamos logrando. Felicitaciones, Rafael, y a seguir adelante. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, amigos, de esta forma nosotros nos despedimos de este segundo programa con los 100 años, cobertura especial de los 100 años de Sociedad Rural de Río Negro, Desafiando el Futuro. Esperemos de que haya sido de vuestro agrado el trabajo que hemos llevado adelante con la cámara de Luchi Bota y quien les habla, Mario Viñoli, en esta mirada al campo que hicimos en los 100 años de Sociedad Rural de Río Negro. Muchísimas gracias por su compañía, buena semana para todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.